muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a fit the beast infinity hola sphinx con qué tenemos que liarla hoy con qué cosa fácil a la que tenemos que darle energía pero no nos acordamos porque somos imbéciles la vamos a liar con un bat efectivamente con un bat tengo que liarla con un bat de hecho te comento antes no se lo he querido decir porque lo veía muy deprimido lo veía muy cansado si sigo deprimido la verdad a ver el bat lo queremos para lo siguiente sphinx busca que se yo planter en el day planter ves que dentro de su creación necesitamos plastic sheets así entra la plastic sheet el bat no queremos lo que fue el rocket fuel se hace metiendo hutch en un bat y gunpowder y redstone y ahí pues no se haría rocket fuel la cosa es que en realidad esto necesita dos bats pero nosotros nos vamos a idear para usar solamente uno cuando vamos a ingeniarnos algo a pico para el carro para el carro que el hutch como se hace el hutch se hace juntando agua con algo comestible una manzana una semilla una patata y uno de azúcar vale 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 entonces vale vale hago el bat ya no si hace el bat procede aquí te dice el capteo lo he hecho fuera de cámara porque el machinete así lo hemos hecho eléctrica de steel lo hicimos en anterior el caldero solamente poner iron plates haciendo la forma y los fruit tanks pues es un cristal de centro y alrededor con lingotes y combates lo hemos hecho más que nada por por ese tema de agilizar las cosas porque tenemos muchas cosas por hacer y esto solamente es un mero trámite yo te cedo el bat a ti de hecho hemos hecho otros tres machine frame porque queremos hacer el planter no queremos y el harvester queremos y el grinder que está por aquí donde está el grinder antes te he visto aquí el grinder es para la trampa de mobs esta máquina lo que hace es matar los mobs de un solo golpe si colocamos una trampa de mobs con conveyor belts para que los lleven hasta donde queremos y esto los mate podemos incluso farmear enderpearls es un ejecutor de mobs vamos exactamente y realmente para hacer todas estas máquinas necesitamos un montón de machine frames y bastante rocket fuel en fin vamos a ponernos al lío vamos a poner el bat por aquí en un sitio donde no vaya a molestar y podamos moverlo y hacer lo que queramos con él voy a guardar mierdas en los cofres porque creo inventario lleno de basura tío es típico 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 pero si nos hemos ligado a hacer crafteos 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 no dejo las cosas que no me hacen falta y pasa lo que pasa ya es muy típico de hecho momento que tengo que hacer ahora pues 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 tenemos que hacer hutch necesitamos un cubo con agua y meterlo en el bat vale vale tengo un cubo con agua yo ok necesitamos algo más hay un montón de caña azúcar aquí pues sí necesitaremos azúcar y no sé voy a buscar patatas o incluso mira voy a meter yo cosa voy a meter zanahoria ya que tengo aquí en el inventario traigo yo el azúcar no necesita corriente esta cosa sí que necesita corriente hombre espera sí sí claro por supuesto voy a conectarla porque no me deja poner el cubo dentro tengo que vaciar el cubo a vale vale en donde he dejado yo antes creo que les he dejado en su sitio dime que sí por favor tornac no habrás vuelto a liarla vale no 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 qué poco ha faltado he visto por un momento una corriente de agua que iba hacia algún lugar si una corriente de agua casi desplanta todos estos cultivos que tampoco estamos usando para ay dios ay dios ay dios tengo mucho miedo ha llegado vale es que casi conecto un lv wire conector con un mv wire conector esto ya se te ha soltado en una explosión de las ricas hostia tío a ver qué crees que pasa cuando pasas alta tensión por baja tensión por así de bien que estoy se churrusca un poquito y que perdemos un bat que nos ha costado bastante a ver no tampoco hay ya es fin apaga el pc se va y me abandona directamente yo yo estoy a borde del colapso ahora mismo y no me deja meter las zanahorias no a mí tampoco me ha dejado cuando patata espérate que yo me lo voy a venir voy a llevar varios ingredientes a ver cuál funciona semillas deberían funcionar y manzanas también hay unas patatas anda tú la zanahoria justamente no está dentro del planning así que nada patatas vamos a ver si funciona yo digo que regular eso es la patata sí hombre hola venga entonces esto para afuera es que había traído varios varias cosas para hacer experimentos pero si no hace falta no hace falta está bastante guay el bat así mismo si tiene su gracia sobre todo cuando acabemos de hacer esto que hay que hacer con él y no sirva para nada porque no nos valga para no valga el planter y eso para las revias épicas de 10 no seas negativo no seas negativo yo no soy negativo yo antes soy idealista que no que no que me eres muy negativo esto va a funcionar esto va a hacer rocket fuel al final no sin funcionar es la verdad date cuenta que vamos a hacer combustible de cohetes de una forma totalmente natural artesanado de una forma natural yo sé que sacando más semillas de patatas de nivel 10 tan fantásticas que la máquina ha decidido destruir si haces bien ahora es cuando esta otra máquina también se las carga pero esta vez seremos más listos porque vamos a colocar una semilla de nivel inferior no vamos a usar las de nivel 10 de cabeza sí sí efectivamente vamos a ser más listos gracias por la idea porque como vida otra vez todas las semillas de nivel 10 ya me que también te voy a decir una cosa no te muevas muy loco sacando ahora porque a lo mejor no sirven absolutamente para nada sabéis que mira ahora que lo has dicho ya no saco más hay cinco o seis si haces falta más ya iré sacando correcto haces bien es que como no funcionen nos va a dar mucha mucha rabia vale hace falta hacer algo más no el planter lo voy haciendo si algo así como si quieres lo malo es que a ver del planter lo tengo todo lo tengo todo menos la maceta el flower pot y el plastic sheet todo lo demás lo tengo el sautus lo tienes ya no vale pues voy a coger madera uno de estos árboles tan fantásticos y voy a hacer sautus pero es que todo lo demás creo que lo tengo todo salvo el plástico bueno y la espada está de imbar pero que es un momento hacerla y vente a teléfono de vista infinity será tranquilo relajante y para nada estresante cuando tus sevillas no funcionen que ya es que deberían funcionar no me fastidies en verdad yo no me lo esperaba que no fuese a funcionar yo tampoco a mí ha sido una desagradable sorpresa porque lo tenía todo todo planificado en torno a esa máquina sabía que después teníamos la opción de mine factory pero era en plan si de momento no hace falta para qué si no hace falta pues no hace falta digo que tengo recuerdos en mechanical mods de haber usado a la vez el mística agriculturera no sé antes tenía otro nombre y el agri craft y salía súper épico y todo se recogía despetando el mod un huevo vaya ya no ha salido pollo claro eso te pasa por decirlo dónde estaba el pulverizer tío ya estoy perdido el pulverizer es esta máquina de aquí arriba ahí está jope tío nunca la veo siempre está ahí escondidita por cierto si en el pulverizer vuelves a meter cuando termines la arena se hará que 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 lo mismo he metido medio stack de madera y no hace falta tanto silicones no hace falta tanta no 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 he sacado 48 de esa august así cuando ah bueno con eso ya deberíamos ir sobrados no teóricamente sí también necesitaremos bastante raver bueno le cojo los árboles estos aquí de raver y si hubiésemos hecho el extractor que voy a mirar qué necesitaríamos para hacerlo metiendo esa madera dentro del extractor no saca raver también ah no es cara hago el extractor sí sí hazlo hazlo venga me voy a poner aquí a no es caro no es caro de hecho alguna de las cosas es posible que ya las tenga seguramente alguna de las cosas tendría por ahí no 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 tengo todo lo que creía pero dónde estás recogiendo los árboles de rubber toma bueno es que no tengo espacio vale pues cuando tengas recuerda tienes un napsack donde es como otro inventario más para ti es verdad ahora que lo dices se me ha olvidado totalmente eso te he dejado ahí donde la plantación de árboles te va a ser útil a ver napsack por favor esto fuera esto por ahora fuera esto por ahora hay dentro esto también esto también vale me faltarían bastantes es que no sé cuál va a ser la relación directa entre hutch y el otro y el rocket fuel ¿cómo se llamaba lo que me has dicho que había que hacer? ¿no es tractor? ¡mierda! mierda la acabo de liar si es que has le dado a la barra de inicio y estoy abriendo el premier alguna cosa se ha desplantado pero he de decir que ha sido menos grave de lo que parecía espectacular ¿qué pasa? que le da la barra de tareas y se está abriendo el premier ¿por qué haces estas cosas? es que yo a ver cuando grabamos esto te hemos puesto que la barra de tareas se oculte y cuando voy a escribir algo para buscar una máquina se me pone delante y hago clic sin querer porque mi cerebro no es tan rápido procesando a ver ah amigo eso tiene sentido un abrobador y extraño sentido pero lo tiene el de industrial class ¿no? es el único que existe hay que hacer tree taps tree taps basic machine casting electronic circuits vale esto aquí lo puedo hacer ya bueno espérate es una pena porque no me dice cuánta agua consume para hacer 1000 de hoots y ahora sé que consume 4 cubos para un cubo del otro cada uno de estos o sea con esto se hacen 2 y necesito un total de voy a hacer algo inteligente voy a hacer algo inteligente algo que debía hacer hace mucho tiempo esto es hacer algo inteligente atento ojo cuidado ojo cuidado porque ahora es cuando la cago y se vienen las risas ya está ya ha cerrado premiere no pasa nada gente no ha ocurrido nada no hay nada malo pero es mal porque premiere también es otro programa que tira bastante de gran cortame esto por favor tengo que hacer rubber bars esto va quemando verdad correcto uh me saca 3 mejor mucho más inteligente esto acabo de hacer es mucho más inteligente porque lo que va a hacer es llenarse automáticamente de agua hacerse hoots y le voy a decir que me lo saque por este lado y ya está ya no me puedo despreocupar ya no tengo que ir cubito a cubito quémame aquí uno de rubber que con esto ya tengo lo que me hace falta creo esto no esto va perfecto quémalo quémalo a ver que estás haciendo eh a tirar la carne al suelo muy bien estoy haciendo pues el extractor tío estoy haciendo un electronic circuit tenemos a ver si tengo voy a buscar algo de oxidiana y creo que voy a hacer otro tanque para tener dos tanques llenos de huts ya que ahora está automatizado eso como poco es que no me gustaría encontrarme con que cinco cubos hacen uno de rocket fuel porque no llegaríamos muy lejos bien bravo he bajado sin un cubo de agua esto creo yo puter no rolling oye a ver cuando ponemos unas escaleras para subir y bajar de la mina eh ¿dónde has puesto el bat? arriba al lado de donde se está saliendo el agua es que de esa forma se llena automático tío ah has hecho un aprovechamiento masivo he hecho algo inteligente algo que no hicimos en la impresión anterior ¿te has que se ha llenado ya el tanque? ya ya lo sé es que a la mínima que lo dejas trabajando de forma constante sin hacer el torpe es bastante ágil he ido a buscar más oxidiana por eso de poder llenar otro tanque más que se hacen con oxidiana vale a ver el extractor este deduzco que también va a necesitar energía ¿verdad? si y de hecho deberías colocar el extractor al lado de donde están las máquinas de ese mod de hecho si lo pones pegado a uno de los cables mejor vale pero como esto solamente hace falta para extraer de la madera el rubber pues tampoco hay mucho problema a ver lo podemos colocar también en cualquier otro sitio ¿eh? con que lo conectemos con los cables del Immersive Engineering ya estaría voy a guardar aquí dentro cosas que al mundo me hacen falta porque me estoy estresando viendo mi inventario lleno de porquería bueno ya llevo 4 oxidiana en realidad no necesito más así que para que alargar esto ahora con esto y un bizcocho hasta menos 8 llevo un wooden crate en mi inventario que casi me da miedo colocarlo porque no recuerdo que había dentro y a lo mejor había algo bueno en plan algo que hubiese empezado a craftear hace tiempo vamos a pensar en que no hay nada de ese estilo y que va a ser todo mierdas y así viviremos más felices en nuestra experiencia te voy a poner esto por ejemplo puedo ponerlo aquí no aquí ¿no? espera ahora enseguida estoy contigo no sé dónde ponerlo es industrial craft así que en teoría aquí podría ir espera ahí ¿eh? aguarda dime puede ir aquí mismo ¿no? el extractor sí puedo ir ahí y ya está ahora esto le metes rubber y en teoría lentamente pero seguro lento pero seguro irá sacando cositas ah bueno mira que vaya sacando ahí de la madera lo que tenga que sacar a ver uh espectacular por esto tengo la un rubber en mi inventario que voy a guardar en cualquier cofre porque el diógenes because of the diógenes claro vale después de esto ¿qué más hay que hacer? dormir y aparte de dormir bueno ahora ya el planter lo estás haciendo tú ¿no? en realidad estoy haciendo tres máquinas estoy haciendo el planter el harvester y el grinder ¿a dónde tenemos rocket fuel? no 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 estoy dejando primero que se haga bastante huge porque es que no sé cuánto huge va a gastar por cada uno de rocket fuel prefiero gastar un poquito de tiempo en hacer esto así ¿quieres que mientras vas haciendo esto yo vaya haciendo una de las máquinas que te hacen falta? es que no vas a poder hacer mucho la verdad es verdad que hace falta plastic sheets de esas claro y eso se hace con rocket fuel pero pero puedes haber hecho las copper gears los pistones etc es que ya los he hecho ¿y el flower pot? el flower pot me falta de hecho creo que lo único que me falta es el flower pot y la espada de Invar lo demás está todo tío bueno y los libros déjamelo a mí y cuando esto se llene lo quito yo me encargaré de esto hay Invar por aquí aunque se puede gastear con lingotes Invar lo tengo que fundir y hacerlo con el Tinkers no, no, lo tienes que hacer como si hicieras una espada normal hay lingotes de Invar en el cofre maravilloso de las aleaciones ah, vale, de los aleajes Invar The Invar is coming si quisiéramos hacer ¿cómo se llamaba esto en The Rio? lo que mejoraba aquí el capacitor doble layer capacitor necesitamos bastante blaze powder no sé si tenemos de esto tenemos algo de blaze powder pero no sé si es bastante necesitaríamos toma dejo aquí la Invar is worth y el pot 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 potito 5 5 de blaze powder sí, pero bueno de momento no lo vamos a hacer porque lo estoy pensando y tampoco es que tengamos yo le he cogido blaze rods pero no sé si me han ido a parar pues en algún lugar no, no, pero le estoy pensando de tal no tenemos una producción energética como para echar cohetes igual le ponemos a esto un doble layer que de hecho ni siquiera se puede poner por lo que veo y no iba a salir gran cosa de todo esto Héctor Tornak yo si te deseo de ser sincero me parece a mí que vamos a marcarnos otro fail bastante grande pues es bastante probable pero solamente hay una forma de saberlo solo hay una forma de saberlo si lleva ese si lleva ese pulpo en la cabeza ay ese sombrero creo yo lleva un bloque con alas y un halo de angelito debe de ser un patrón de ese mod sí, debe de ser un patrón porque vamos no tendría sentido que sea un bloque es una personita pensaba que era un bloque de oro iba a decir que épico no tengo mucho espacio en el inventario en el que me fico bueno no está mal ¿qué es eso? un sombrero de flores ay Dios mío son míos para mi body son ay Dios mío es más épico aún sí, sí que son flores vale con esto debería quedar lleno no pero como es que me estás haciendo de 500 en 500 mala gente que quiero tener esto lleno ya para hacer el rocket fuel y poder hacer todas esas máquinas cambiar esa que tenemos ahí y en el siguiente episodio hacer la trampa de mobs ya venga va ahora sí lleno estás de coña mira Tornak estás de maldita coña ¿alguien me puede explicar? porque en el tanque este ha entrado todo menos dos que se han quedado dentro de la máquina ¿para torturarme? ¿a quién ha decidido torturarme hoy? pues nada toma sí el juego al no funcionar el el cacharro ese que no me acuerdo como se llama ya sé por qué quiero saberlo ¿sabes qué pasa? que se ha ido al inventario de esta cosa no ya sé por qué porque estaba tomándome solamente uno de los tanques el que tenía enfrente y ese estaba lleno ay que se ha roto se ha roto la hoe típico es lo malo de esa máquina pero la que vamos a poner nueva ya no la va a necesitar no le pongo ninguna hoe ni nada a eso ¿verdad? no no le pongas nada por ahora vale apartar máquina de infierno al ver estar asqueroso bueno es una Farming Station perdón ¿puedes? ¿tienes algún cubo vacío? no pero lo puedo vaciar en un momento de hecho voy a hacer lo propio ya está vacío ¿qué quieres que haga con él? de momento nada en cuanto se termine de hacer esto nos vamos a poner al lío vale ahora tenemos que meter Huch tal que aquí y el Rocket fue el que se hacía con pólvora y redstone tengo pólvora y redstone en el inventario toma ya me he tirado redstone uy que poquita pólvora voy a ver si hay más voy a buscar voy a buscar voy a buscar vale creo que mil nos hará mil en un mundo ideal hipotético y no lo he pegado ahí para poder controlar un poco lo que estamos gastando que de todas formas creo que solo necesitamos tres de Rocket Fuel ahora mismo así que tengo doce más de pólvora ¿las meto? no de momento no debería bastarnos bueno voy a guardar dentro de mi maravillosa es que todo depende vale hace mil vale mil de Huch hace mil de Rocket Fuel entonces el mundo perfecto es una realidad a ver creo que hay por aquí un poco de Rocket Fuel a ver que sucede a ver voy a jugar un bañito yuhu uff casi uff no he pasado nada no mires hacia la plantación no hace falta son semillas 10 de 10 las que están en el suelo que va son semillas unidentific no son potato seeds agricraft ni siquiera pone unidentific voy a analizar analiza analiza a lo mejor lo dudo 1 1 1 espectacular me cago en tal vale si se las ha cargado toma tienes tú para hacer el plastic seed ¿verdad? ¿qué? plástico para las máquinas a ver me falta raw plastic ah vale pues es que yo no tengo no tengo tengo un rubber hay rubber de esa para hacerlo vale vale sí sí puedo hacerlo pues toma te doy el Rocket Fuel puedo hacerlo puedo hacerlo puedo hacerlo fíjalo en mis en mis inhábiles manos ¿cuánto había en el extractor? no me ha dado tiempo a fijarme había 31 ah vale pues voy a mirar que antes teníamos por aquí bastante madera de esa ah vale ya no hay tanta pero la voy a meter y que se va a quemar no se puede quemar la inducción en fornas pues nada quemarlo no es normal tío aguanto ¿te hemos restado en fornas? no pero quemes aquí ya está para ti para ti para ti y para ti al otro lo que ven el pulverizer ¿dónde ha ido a parar? ah sí en mi inventario pues eso que quizás lo harías sacado tú sí sí vale entonces ahí ha hidrado plastic uy que me equivoco con preset saudast ya tenías ole tengo seis espectacular vale pues adelante sabes lo que es el compresa saudast ¿no? claro ¿será incomprimido? yo no no me he dado cuenta ja muy rico a ver voy a ver entonces ponemos esto en el centro y era esto en las esquinas y lo otro ahí oh oh perfecto para ti pues hay que ir a por más rocket fuel y repetir el proceso vale pues toma tu cubo y yo voy a ir con el mío o lo voy haciendo yo todo el rato a esto hazlo hazlo pues tenemos todo el cubo tuyo total vale ya tenemos el planter a la siguiente que vuelvas tendremos ya el el harvester vale es que tienes que hacer un montón de serín más ¿sabes? porque anda que no come serín para hacer típico esto por aquí esto por allá la voy a craftear y te voy a dejar copiadas dame el cofre digo yo el cubo toma tengo dos de hecho por alguna razón sí el que me has dado antes y el que tenía yo en mi inventario y ya que estoy pues bueno eso hace falta dos más ¿no? de plástico sí pero vamos que si haces extras ya las guardamos y en cuanto sean necesarias las usaremos okidoki grinder la espada de imbar que me la habías dado ya sí los tingiars ya los tengo me faltarían los libros tenemos que tener libros por ahí sí y si no tenemos libros es fácil de hacer tienen dos caracteres diferentes y uno de ellos ni siquiera necesita cuero a ver ¿sabes qué? voy a tirar de este cuero tío tenemos cuatro te voy a dar todos los plastic sheets ¿cuántos libros serán? dos fácil ay perfecto maravilloso oye pues existiendo no estamos teniendo fails tío esto es espectacular calla 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 que aún no hemos probado si esto va a funcionar no lances las campanas al vuelo no todavía voy a convertir algo más de rocket fuel en plastic sheets porque seguro que nos va a hacer falta para más cosas bien pues el grinder será para el siguiente episodio que nos vamos a poner con la trampa de mobs seguro eso sí usa una cantidad de energía muy bestia el grinder pero como la trampa de mobs va a estar en lo alto muy muy arriba muy cerca de la altura 250 pues lo mismo haremos unos molinos eólicos super épicos y serán solo para el grinder maravilloso vale voy a dejar aquí entre unos plastic sheets extra ya está a ver entonces el planter se pone en el suelo por cierto el planter se pone se podía poner de hecho debajo de tierra ¿sabes que esto no hace falta que tenga agua porque esto aquí está regando ya todo el cultivo? ¿ya? ¿quién ha puesto agua? pues la verdad es que no lo sé no había puesto agua ¿no? ah no 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 hay agua está regado por arriba nada más vale 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 hay una cosita que nos haría falta aquí ¿de qué? lear stone plus dug ¿tienes? hay que hacer lear plates no tengo suficientes ay 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 hoy va había dos en un cofre creo recordar bueno es que dos va a ser insuficiente voy a hacer unas cuantas plates de esas ¿dónde está el lea? tío aquí voy a hacer seis placas a ver qué pasa vale pues voy a necesitar aquí hoy va hostia un poco mega sordo tío la buena alarma vale voy a dejar por aquí en estos cofres algunas cosas en plan de azúcar y tal porque de momento no nos hacen falta aquí debe haber bastante estilo ahora mismo de hecho una de las cosas que también vamos a tener que hacer es una pequeña cavidad debajo de los cultivos bueno eso es fácil porque ahora mismo todavía no hemos hecho las tuberías que transportarían ítem creo a no ser que estas de aquí lo sean no estas son de fluidos y bueno ahora voy a poner al lado del harvester y al lado del planter probablemente algún cofre vale sobre todo al lado del harvester tengo ocho lead plates que te las he tirado vale de hecho voy a poder pulverizar abajo un poco de lead porque si no tenemos poquito lead poco pero si antes he metido un montón aquí crucer lead vale voy a llevarme esto y el crucer no crucer níquel vale vale pues con esto tenemos 21 lead stone flustup vamos al lío vamos al lío que me gustaría terminar con esto y por favor funciona no pido más ¿qué quieres hacer? pasada corriente por ahí abajo tenemos que meterle energía a esto bueno hay que colocarlo así voy a hacer ajá ajá y ajá vale aquí abajo tiene que llegar energía y también le tiene que llegar energía la energía tiene que llegar es el conducto este que va a la sala abajo ¿no? ¿eh? bueno no te preocupes por eso ahora la la apañamos va a ser más sencillo este lo podríamos colocar va al revés podríamos colocarlo así esa máquina la usamos claro eso sí no va a recoger todo este cultivo ni de blast igual al nivel 1 no pero cuando le hagamos la primera mejor así sí hay que hacer loopgrades para que pille todo vale aquí le voy a colocar mejor está mejor colocada porque así no nos molesta para bajar aquí a ver a esto le puedo poner uno de estos aquí y conectarlo ahí ah que se puede conectar así esto sí a recorcholis de hecho si te fijas aquí debería tener energía y esto pues estaría todo el rato replantando y luego tenemos esta otra que hay que traer energía sí que voy a traer para ponerle ¿dónde quieres? lo que hago raro estaba ocurriendo aquí lo que estaba ocurriendo le estaba mirando y digo ¿por qué no recoge? ya sé vale ya está ya está vamos a hacer una cosa ¿tienes palitos para colocar las plantas? sí tengo 26 vamos a recogerlo todo manualmente un momento vamos a vaciarlo por completo prueba a poner una semilla de patata a ver qué pasa esto probablemente necesite mejoras pero ya sí ponla de hecho voy a hacer una cosa voy a coger polvo de hueso la hacemos crecer en un momento y comprobamos cómo funciona la semilla que has puesto esto sí espectacular pero no lo habíamos colocado todavía al cofre da igual pero ya sé que ahora puedo ir haciendo así de hecho te diré no vamos a colocar un cofre vamos a poner un barrel porque en teoría esto solo va a recoger una cosa patatas pues tengo solamente 6 semillas esas 10 10 bueno da igual fuera de cámara nos ponemos a sacar más y ya para el siguiente episodio lo dejamos apañadito voy a ir empezando a poner ahí las semillas que tengo de todas formas ten en cuenta que ahora mismo solo va a recoger las más cercanas a esto le vamos a meter mejoras tan pronto podamos y ya estaría tengo aquí dos potetitos y un identifiez de nivel 10 espectaculares a ver las mejoras de minifactory que nos pedirían creo que eran canetas no 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 pues entonces me he equivocado no te creas te acuerdas el raw plastic que has hecho antes si pues necesitan raw plastic redstone una nugget de oro y tres lingotes del nivel que sea de hierro para radio 3 de cobre para radio 4 esto lo podemos hacer incluso ahora a ver es upgrade ¿no? si vamos a hacer de radio 4 de radio 4 es de cobre si o incluso podemos hacer de bronce no pasa por la de silver tío ah bueno si silver si que tenemos venga de silver radio 6 pues hago una haces dos una para el planter y otra para el harvester silver 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 son 6 de esto necesitan un dejado aquí el raw plastic quieres que lo haga yo o yo lo tienes ah vale también podemos hacer la de oro por el mismo precio pero bueno no 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 hace falta pasarse yo creo que radio 6 es más que sobrado al menos en principio y si en algún momento hay que mejorarlo ya lo haremos vale voy a poner esto por aquí esto iba con redstone aquí abajo plata aquí arriba y esto aquí en medio si hay que hacer otra te la robaré no me las ha robado cabroncete son mías que lotería si teníamos veintipico de 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 sabes te voy a decir más sabes que el planter ni siquiera nos hace falta ah es verdad sabes que el planter ni siquiera nos hace falta porque esto nunca se va nunca se va a desembrar efectivamente bueno no pasa nada no no así como pasar no pasa nada el planter no usaremos para hacer una zona para árboles oye esto no está funcionando ahora tiene ítems atascados vale cometido un error aquí aquí por donde sale el líquido por aquí por donde sale el sludge por lo tanto necesitaríamos más bien una cosa y si le ponemos aquí un hopper que vaya al barrel podríamos tenés hopper tú no pero podríamos hacer uno ah bueno pues lo haces tú y me voy colocando ya el barrel aquí vale un chest vale 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 el hopper necesita planchas de esas machacadas de hierro o con hierro normal bastaba hierro normal ah pues ya está si si me parece bien si en algún momento lo queremos cambiar también lo vamos a tener fácil por eso es una forma provisional de ponerlo y que no sé que atascados pero vale correcto no 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 le pasa a este lado por lo debajo hombre el hopper debajo de donde está esto aquí correcto tiene que estar mirando ahí espectacular espectacular eso ha salido regular ¿eh? ¿ah sí? oh pues no lo va a sacar ¿eh? parece y si lo podemos aquí que no le salen los sitios todavía no he sacado nada espérate espérate tengo polvo de hueso voy a hacer crecer uno y ver si no es que a ver el modo de funcionamiento de los harvester es el siguiente cogen toda la primera fila dan una pasada van a la segunda dan una pasada a la tercera y ten en cuenta tiene un radio enorme así que cuando vuelva Kira recogerá ah vale no tiene nada atascado así que creo que nos hemos pasado mil pueblos con el radio ¿eh? bueno podemos hacer esta zona más grande poner ¡una milleraña! ¡una milleraña! ¡una! ¡no! ¡cabrota! voy a dormir espera, espera ¡ay! me he quedado ciego torna normal saltenos los ojos es que saltan a los ojos mi sentido no ha funcionado eh pues no lo está ahora, ahora, ahora acaba de pasar por aquí vale, sí y se ha metido al viento todo maravilloso pues viendo el radio gigantesco que tiene esto no, el cockpit no se está vaciando en el barrel señal de que no lo has apuntado está mirando hacia abajo me cago en y eso que he hecho click es ir mirando hacia allá y ya veo una de las cosas que pasaba había una patata venenosa nada esto lo vamos a cambiar le pondremos tubería para que mueva los ítems y viendo lo grande que es este radio no descartaría hacer mitad patatas mitad calabazas también y que esto pues incluso moverlo hacia allí hacia el fondo hacerlo más grande teniendo en cuenta que este es nuestro tope bueno podemos quitar también parte de la montaña si hace falta no sé quiero que sea muy grande que recoja muchísimo y que con esto nos baste a ser posible hombre lo podemos mover de sitio también si hace falta o sea tampoco sea muy complicado cambiarlo ya lo podemos mover pero aquí lo bueno es que ya nos llega la energía y podemos hacer cositas yo viendo el radio que parece que tiene igual podemos extender hasta aquí la zona de cultivo correcto y tirarlo para allá sí, sí, sí igual pues no sé aquí hacemos crecer un poco más nuestro tope exactamente y quitamos aquí un poco de montaña y ya está pues sí de todas formas el siguiente va a ser trampa de mobs fijo sí, sí, sí porque sobre todo tenemos trabajo fuera de cámara si cambiamos esto será fuera de cámara si queremos hacer más semillas 10 de 10 que las vamos a hacer también bueno de hecho están en ello pero no tienen ganas de hibridar ahora mismo ya es que la trampa de mobs también nos va a ayudar en eso porque bueno no en realidad no quiero decir si aquí no lo he puesto para que hibride soy tontísimo cagado no, porque no puedes aplicar polvo de hueso si no está la planta no pero bueno con un poco de paciencia ya estaría no suele tardar mucho en salir la planta así que incluso aquí eh ah no porque aquí se va a recoger pero si lo apagáramos un momento podríamos ir hibridando entre estas que son todas de nivel 10 y ya está hombre también podría poner aquí más zonas para que vaya hibridando también en fin lo vamos a ir dejando por aquí espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego adiós gracias gracias